Sí, bueno, nosotros le dimos vida ahí en el gol de ellos, porque la verdad, si nosotros matábamos de una, no se iban a poder de animar, y bueno, cuando no liquidaba el partido, se iba a poder de animar, y bueno, por ahí vio otra posibilidad Paul y no pasa nada. Sí, sí, como siempre. Para él, en el imperio, ¿qué te vieron cambiar para poder cambiar el resultado, no? Que tal vez me estaba costando porque no cumplió el primer tiempo muy bueno. Sí, asociamos, creo que no teníamos la pelota en el primer tiempo, y bueno, cuando empezamos a hacer dos o tres toques, llegamos al gol rápido, y después, bueno, me tocó hacer el gol a mí, y seguimos en la misma sintonía hasta el gol de ellos. Marca ahora de cara lo que será Estudiantes y Neil Solvoig, dos rivales que van a estar peleando por Copa Libertadores hasta el final, Godoy Cruz, como dijiste vos recién, va a intentar meterse a una Copa Sudamericana. ¿Serán partidos complicados? ¿Cómo los pensás? Siendo que el primero aprobado hoy. No, todos los partidos son difíciles ahora, sea con quien sea, con juguetes, son difíciles, y bueno, tenemos que salir concentrados del minuto cero para que no nos pasen estos pasos. ¿Serán pensás jugar en casa quizás uno de los últimos partidos ante la gente, el estudiante del último del campeonato? Sí, el último del campeonato, después tenemos el de la Copa, pero nada, le tenemos que regalar el triunfo a la gente que siempre nos apoya, siempre nos acompaña en todos lados. Más allá de que este fue el objetivo de... Más allá de que este fue el objetivo de... ... No, no, me voy a No, no me voy a No, no. Gracias.